¿Cuáles son las recomendaciones para cada una de las mamás que en estas vacaciones tienen a sus niños pequeños en casa? Es lo que hace saber el Coordinador de Protección Civil Municipal, Ricardo Canseco Hernández. Mira, es acertado lo que acabas de comentar. Yo creo que es responsabilidad de cada uno ver lo que son las medidas de seguridad. Principalmente aprovechando ahorita las vacaciones en donde se encuentran los menores. Y algunas recomendaciones que nosotros haríamos, principalmente los padres de familia, es tener el cuidado de nuestros hijos y de las situaciones que pudieran haber en nuestros hogares. Una de ellas pudiera ser cuando se cocina, principalmente en las amas de casa, de preferencia utilizar las hornillas traseras para evitar que los niños tengan acceso a los trastes calientes. Y así evitar alguna clase de incidentes. Inclusive ya apagadas las hornillas, en la parte de atrás, pues bueno, tenemos la certeza de que no hay nada caliente hacia el frente. Lo mismo hacer la recomendación de evitar que los niños metan juguetes en los contactos de la luz. Existen muchas tiendas, ferreterías, algunos tapones que se pudieran colocar para evitar situaciones de ese tipo. No tener cables y principalmente también tener la precaución de tener nuestras puertas cerradas para evitar que los niños, por curiosidad, salgan a la calle. También es recomendable tener unos chapas o seguros altos en las puertas para que los niños pequeños no tengan acceso a abrir. Entonces, pues bueno, es importante que hagamos conciencia como padres de familia. Y las puertas están abiertas de la Dirección de Protección Civil. Tenemos información, tenemos videos que pueden llevar a sus casas con recomendaciones sencillas, pero prácticas, ¿verdad? Que pueden minimizar los riesgos que pudieran ocurrir con los infantes. Gracias, muy amable.